Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título mismo, os traigo un maquillaje en tonos rojos. A ver, ya sabéis que tengo que salir de mi zona de confort. Vosotros sabéis, de hecho, voy a empezar poniéndome ya el primer de ojos, que yo normalmente me maquillaba con tonos súper megacoloridos. Amo, amaba el color, pero chica, es que cada vez que me hago más grande, más pereza me da. Bueno, no es que me dé pereza, es que, uff, ¿sabes? Me encuentro como mucho más cómoda con los tonos un poquito más neutros. Pero eso va a temporadas, porque después viene el verano y una se viene arriba, ¿sabes? Y se hace tonos o maquillajes súper mega potentes. Voy a hacer una cosa. Voy a acercaros. Ya os he acercado, de hecho. Hola. Me comí una Juanola. Tengo la lengua mega warry. Y voy a estar utilizando la paleta de Alma por Corazona, porque tiene un rojo que me gusta mucho y es el que quiero hacer servir, ¿vale? Vamos a ver. Esperad, dejad que quite el trípode de TikTok. Pongo el espejo. Esto es un no parar, ¿eh, señores? Esto es un no parar. Además, esta semana habéis tenido vídeo todos los días. Hay a quien no le gusta demasiado. Me da igual. Que no lo vean. Es que, bueno, en fin, no me pienso quejar. Voy a hacer lo que quiero y arreando. Voy a coger el tono pasión, que es el tono rojo este de aquí. Y voy a empezar poniéndolo en la cuenca, pero ya sabéis, con el ojo abierto para que llegue, que se vea con el ojo cuando lo tienes abierto, ¿vale? Entonces, lo voy a poner aquí a toquecitos desde el final hasta el principio del ojo. Vale, acabo de llegar de trabajar y no sé si me va a aguantar el ojo porque me acabo de desmaquillar para poder grabaros esto. Entonces, ¿veis? Yo con el ojo abierto, ahora si lo cierro, esta parte de aquí se ve el corte, ¿vale? Entonces, cojo y ahora sí relleno en esta parte de aquí con la misma sombra, básicamente, para que no se vea eso tan feo. Después ya limpiaremos, ¿vale? Vale, y ahora con una brochita pequeña de difuminar, me voy con el tono Caricia, que es este tono de aquí, ¿vale? Y lo que hago es difuminar esto. Lo que hago es desde abajo. ¿Veis? Desde aquí abajo, dentro del tono rojo, lo difumino hacia arriba. Para que quede bien integrado. Y vuelvo por la sombra Caricia todas las veces que tenga que volver y difumino todo lo que tenga que difuminar. Es que, de hecho, ya os digo siempre que el secreto de un maquillaje bonito, aunque a veces dices, buah, un ojo es distinto al otro, que a mí me suele pasar. Pero si tú pones, si tú lo difuminas bien, al final esas cosas se pueden disimular muy bien. Vale, entonces lo que tenéis que hacer es lo que os digo, ¿veis? Desde dentro del rojo. Quiero decir, no me voy hacia arriba, porque si no, lo que hacéis, si vosotros empezáis aquí, es iros muy debajo de la ceja y casi casi tocáis ceja. Y yo lo que quiero es difuminar este rojo. Ya subo un poquito. Vale, una cosa que me gusta mucho cuando hago un look rojo es mezclarlo con negro, ¿vale? Los tonos rojos hacen como si el ojo, como si estuvieras cansado o como si estuvieras un poquito más enferma. Y cuando lo mezclas con negro lo que haces es romper, ¿vale? Voy a coger una brochita súper pequeña. No sé si tengo, mira, tengo una más pequeña todavía, que me va a ir muchísimo mejor, que es esta de aquí. Y voy a coger el tono negro, que es el tono poderosa, pero simplemente hago esto y punto. Y lo que hago es desde marcar la línea de pestañas, un poco hacia afuera, pero sin hacer delineado, ¿vale? Y simplemente lo que hago es difuminar esta parte de aquí y ya está. Vale, cuando ya tengo, que no quiero demasiado negro, lo tengo puesto, lo que hago es elimino el exceso de la brochita y difumino un poquito esto ya sin nada de producto. Y así sí que puedo sacar un pelín de rabillo, pero no demasiado, ya sabéis. Vale, lo que voy a hacer ahora es limpiar la cuenca. Me voy a coger el corrector de Younique porque este corrector para hacer esto, para limpiar la cuenca, a mí me va muy bien. Pero como es bastante pigmentado, lo que hago es cogerme un poquito a ponerme en el torso de la mano y con una brochita súper plana y súper pequeña, lo que hago es ponerlo aquí y abrir el ojo para ver hasta dónde llega. Esperad, ¿eh? Mirad, ¿veis? Es que yo... Vale, hasta aquí es donde debería de limpiar si quiero que se me vea bien el maquillaje con el ojo abierto. Entonces, vamos allá. Y lo voy haciendo de muy poco a poco. Intento saltarme el negro y no pasar por encima del negro para no eliminarlo. Vale, y en esta zona de aquí atrás lo que voy a hacer es pasar un pelín el dedo para difuminarlo. ¿Vale? Que no quede ese corte tan corte. Voy a coger también el primer de Younique también porque me lo pongo como glitter glue y lo voy a poner encima del corrector. Vale, y ahora con una brochita así tipo lengua de gato me voy con amor, que es esta sombra roja de aquí. No, ¿qué hago? Me voy con espuma. Me voy con espuma, va. A ver. Me voy con alegría. Qué alegría es esta sombra de aquí. Y me voy a colocarla a ver qué tal. De momento lo voy a poner aquí cerquita del lagrimal para ver. Vale, como el corrector es muy blanco, vamos a ver con el dedo. ¿Debería haberme hecho el otro ojo antes para ver qué tal? Pues seguramente. ¿Me gusta el riesgo? Pues ya veis que sí. Me voy con la primera idea que tenía que era amor, que es esta sombra de aquí con brillo roja. Y la voy a colocar desde la mate hacia delante. Delante he puesto alegría, ¿vale? Que es más clarita. Y creo que lo voy a dejar así. Y en el lagrimal pongo un poquito más de espuma para mezclar estos dos tonos. Vale, vuelvo de nuevo con la brochita con la que he puesto el tono negro y repaso un poquito. He cogido muy poquito cantidad de negro como antes. Simplemente para repasar, elimino el exceso de nuevo y vuelvo a difuminar. Vale, voy a coger una brochita pequeñita. Me voy a ir con el rojo que es pasión. Y voy a difuminar el negro también con este rojo, ¿vale? La parte de aquí. Me voy a hacer una cosa. Voy a dejar este ojo de mientras que deje de llorarme. Voy a hacerme el otro y vuelvo para hacer rostro y acabar el maquillaje. Vale, ya estoy aquí de nuevo con los dos ojos hechos. Me gusta más como me he hecho el de fuera de cámara. De verdad. Y eso que es el ojo malo. Y voy a hacerme el rostro. Que este vídeo no quiero que se haga demasiado largo. Yo he llevado mucho rato grabando el look de ojos porque cuando hago looks así como más marcados pues se hace un pelín largo. Pero bueno, espero que me perdonéis. Voy a, como siempre, hacerme el look de rostro. El rostro y voy a empezar precorrigiendo lo que son manchitas y ojera. Pero voy a intentar coger una base de maquillaje que sea bastante cubriente. ¿Vale? Porque evidentemente, hola, ¿qué tal? Este look no puedes llevar una piel ligera. Tienes que llevar una piel full glam. Entonces, vamos allá. Vale, una vez precorregida lo que voy a hacer es colocarme la base esta de MAC. Porque es la mate, ¿vale? Es la Studio Fix Fluid, pero es la mate. Es bastante más cubriente que la luminosa. Y le queda bastante mejor a este look que la luminosa, evidentemente. Yo estoy, últimamente, que no las bases mate, no las gasto demasiado. Pero si yo me hago un look así como más potente, evidentemente, le pega muchísimo más una base mate. Una base que cubra que una base luminosa. Vale, pasó a contornear y voy a poner el Temptor de Huda Beauty. Y creo que no voy a poner productos en polvo. Simplemente voy a poner los productos en crema. Y voy a empezar con el bronceador. Lo que sí que sellaré será lo que es la base. Pero el resto de productos no, ¿vale? Voy a intentar no sellarlos. Y poner simplemente, pues eso, los productos en crema. Y punto. ¿Qué le pasa a este? Me digas. Vale, voy a poner un poquito, normalmente no suelo hacer esto, ¿vale? Pero esta base estoy viendo que me queda un pelín clarita. Entonces voy a intentar broncear un poquito todo el rostro para disimular un poco lo que es el blanco de la base, ¿vale? De coloreto voy a estar utilizando este de aquí, de Saye, porque es un tono rojo que le viene súper bien. ¡Uy, qué peloses! Al look que estamos haciendo de ojos. Entonces, con cuidado, porque además es bastante pigmentado. Voy a coger, voy a poner unos puntitos. Y lo voy a difuminar. Además, dura muchísimo este producto en la piel. Así que... Lo subo bastante hacia la ojera porque ya sabéis que yo pongo el bronceador, el corrector, después que el colorete. Entonces, cuando yo lo subo, voy a poner un poco más. Ya me estoy pasando. Cuando yo lo subo hacia la ojera, luego al poner el corrector, no sé de hablar, ya a estas horas, me queda muchísimo más integrado y muchísimo más bonito. Bueno, a mí me gusta más. Y ahora sí voy a ponerme el corrector de Lancome. Yo lo tengo en el tono 360 o 0,48, ¿vale? Porque ponen las numeraciones de la numeración antigua y la numeración nueva. Lo digo porque me lo estáis preguntando y como no me está dando demasiado tiempo a contestar... A ver si... Pues como que sé que veis mis vídeos, las que me preguntáis todos, todos, pues ahí os digo. Vale, voy a coger la borla y una sprayadita de spray fijador. Vale, mirad, tengo que deciros una cosa. Hay algunas de vosotras que me decís que cuando lo hacéis con spray fijador os queda como acartonado o se os mete mucho en líneas. Entonces, yo no había pensado y Libertad, de Makeup Libertad, que es una seguidora que ella también hace unos maquillajes muy guays, me ha dicho que ella cree que se os acartona o se os mete en líneas porque le ponéis mucho producto. Yo simplemente lo que hago es una sprayadita, punto. Si mojo demasiado la borla tampoco me gusta como me queda, ¿vale? No sé si lo queréis probar así, a ver si os gusta más. Vale, ¿veis? El corrector lo pongo después porque ahora el colorete me queda súper bien integrado. Es que me gusta mucho hacerlo así, ¿vale? Y si después veis como que os queda muchísima, voy a sellar el corrector, que normalmente me espero un poquito, pero hoy lo voy a hacer ya porque necesito acabar el vídeo y desmaquillarme y ponerme a hacer la cena. Así es que acabo de llegar de trabajar. Bueno, en fin, lo que os digo, si ahora veis que dices, oh, es que he pasado el corrector y queda mucha raya de corro... Simplemente lo que cojo es, con el residuo que queda en la brochita, le doy unos toquecitos y ya no hago más. Vale, voy a acabar los ojos. Para acabar los ojos, lo que hago es, cuando los tonos son así muy rojizos, línea del agua en negro. Sí que es cierto que te hace la mirada un poco más pequeño, el ojo un poco más pequeño, pero a mí me gusta muchísimo cómo queda cuando pongo rojos, ¿vale? Entonces, línea del agua en negro. Vale, cojo el rojo y con una brochita súper pequeña la pongo cerca de la línea del agua, ¿vale? Simplemente debajo, pues hago todo el párpado, cerquita de la línea del agua y bajo un pelín hacia lo que es la ojera, porque ahora simplemente lo coloco, ¿vale? Y ahora, con una brochita biselada, me voy con la sombra negra, esta de aquí, sello lo que es el lápiz, con la misma brocha con la que he puesto el rojo, bajo el negro, bajo la sombra negra, un poquito por encima del rojo y así difumino el rojo. Vale, yo máscara de pestañas, ya sé que este tipo de look, pues a lo mejor quedaría mejor con una pestaña postiza, pero máscara de pestañas, de labial me voy a poner uno así como muy nude, ¿vale? Porque creo que voy un poco too much de ojos, aunque si te apetece ponerte un labial rojo, tú mismo. Y ahora me estoy dando cuenta que no me he hecho las cejas, pero es que yo las cejas me las hago pocas veces. Lo que sí que hago siempre es peinarlas, intento peinarlas hacia arriba para que haga un efecto, pues como de ojo más abierto, ¿vale? Hay épocas en las que sí o sí tengo que rellenarlas porque tengo más huequito, y sellarlas, que como ya os he enseñado siempre, utilizo este sellador de Chiclam, este que tiene los pelitos estos, porque me deja la ceja muy bien sellada durante todo el día y no me deja resiego. Este tipo de looks va también muy bien para párpado encapotado, porque como que hemos limpiado el párpado un poco más hacia arriba de la cuenca, pues ni se mueven en exceso los brillos, porque tienes brillo más arriba de la cuenca, y además queda precioso. Ahora ya sí, este es el look terminado. ¿Vamos a comprar el pan? Bueno, como veis, vamos a intentar hacer diferentes looks, distintos looks, y salirnos de la zona de confort. Por favor, oye, ni tan mal, ¿no? Me gusta. Pues la verdad es que me gusta bastante cómo ha quedado. ¿Qué opináis? ¿Un poco too much? Pues bueno, ya se sabe. ¡Ay! Oye, y la piel ni tan mal, aunque de cerca me veo un poco más la textura, pero me miro en la pantalla y me estoy gustando yo misma. Viernes, señoras y señores, ya es viernes, por fin hemos llegado al final de semana, nos vemos de nuevo el lunes. Vamos a ver si puedo mantener este ritmo, porque yo me lo estoy pasando teta esta semana, me lo estoy pasando genial, haciendo looks, arreglate conmigo, y haciendo mil cosas, que lo que pasa es que en TikTok no quiero dejarlo, porque en TikTok me va muy bien también, y quiero seguir subiendo contenido en los dos sitios. Yo digo, voy a poner menos, y pongo más, señores. ¿Quién es la contradicción en persona? Estar aquí. Así que, para que yo siga, si os gustan este tipo de vídeos, lo que tenéis que hacer es decirme en los comentarios, pero también os tenéis que suscribir, dedito para arriba, campanita de notificaciones, colección de todas, y ahora sí, yo desde aquí me despido, desde aquí os envío un beso enorme, estéis donde estéis, la perra, y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Mu�! ¡Mu�! Chau.